En video quedó grabada la trampa de ICE para deportar a estudiantes extranjeros y la agencia presume de ello. ICE publicó las pruebas de la falsa universidad Farmington, que les sirvió para deportar a decenas de jóvenes. Las entrevistas, grabadas con una cámara oculta, fueron publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la agencia migratoria. Para ICE, estas falsas entrevistas son la más clara evidencia de que los jóvenes irían por un beneficio migratorio en lugar de clases universitarias. La agencia dijo textualmente en un tuit, la evidencia, incluyendo imágenes en video, grabaciones de audio y correspondencia recolectada durante la investigación Farmington, respalda que cada posible estudiante dio lo deliberadamente su condición de no emigrante. El material audiovisual confirma que ICE actuó de manera deliberada para que los jóvenes extranjeros cometieran una falta migratoria que los conduciría a la expulsión del país. Esta trampa permitió que 250 de los inmigrantes que se inscribieron en la falsa universidad fueran deportados. Pocos fueron los que apelaron a la decisión de la agencia. En los videos, los inmigrantes reconocen que no tendrán clases y que su interés de matricularse es solo para extender su estadía en Estados Unidos. El representante de la Universidad Farmington que los entrevista sería un agente encubierto de ICE que les explica que podrán recibir sus beneficios migratorios sin necesidad de recibir clases en la universidad. Creo que te dije esto. Según la agencia, los jóvenes han cometido violaciones de inmigración para poder ingresar al país. La Universidad de Farmington ofrecía programas de posgrados en áreas como tecnología e informática que suelen ser de interés, explicó la agencia. Se ubicaba en Norwex Highway y en ella varios de sus funcionarios hacían pasar por profesores o personal de la institución. Los jóvenes extranjeros habían llegado al país con visas de estudiantes. Sin embargo, en enero, cuando se reveló que la universidad era falsa, perdieron su estatus migratorio legal. La mayoría de los estudiantes provenían de la India. Los casos fueron muy variados. Algunos fueron arrestados y deportados a su país de origen. Otros se impugnaron. El martes, la agencia emitió un comunicado en el que informaba sobre el destino de los casi 250 estudiantes. Casi el 80% recibió salida voluntaria y se fue de los Estados Unidos, dijo la Oficina de Detroit de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al medio local. A los restantes se le entregó una orden en la que indican que deben retirarse del país o recibirán un traslado expedito por parte de las oficinas de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, dijo Seguridad Nacional del Detroit. Otros pocos están impugnando la decisión de expulsión. La institución fue creada hace algunos años por Seguridad Nacional. Incluso contaba con más de 600 estudiantes matriculados que asistían a clases con normalidad. La atención para los extranjeros sin documentos aumenta cada día más, en especial con las políticas de administración de Trump. No es la primera vez que se conoce sobre estas estrategias de ICE para capturar a los inmigrantes indocumentados. Las medidas son cada vez peores y se ha dado a conocer, según un medio en Nueva York, que ICE hace trampa a estudiantes. Por su parte, la agencia fue descubierta en agosto por un juez haciendo trampa para detectar estudiantes con visas fraudulentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!